Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase que su fracase Mami, dime cómo le haces pa' fajir todo lo que sientes adentro Y esconder todos tus sentimientos, no es que te desee el mal Pero es que está mal Y lo que no es real nunca va a durar En serio, baby, háblale claro Yo te busco mañana a primera hora Si quieres celebramos en Bora Bora Es que tú me perteneces Llevo esperando un par de meses Y en verdad ya me dejaste de que lo beses Sabiendo qué me piensas Cuando tus labios pesan con lo suyo Tus ojos me hablan, ma, y deja el orgullo Yo siento tus latidos Y lo que es compatible nunca es compartido Somos uno, pero diga yo Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Y eso fracase Atrévate, better Convírtelo en better Atrévate, better Convírtelo en better Goddamn, que champagne, yeah Imagíname encima Nunca como yo en la tarima No olvida a su nene punchline Le mata desde que estoy en el Main Street Lo nuestro lo mataste como un zombi Anda en el FaceTime Una década Conmigo una triple X Y yo soy un Picasso Y él no pinta na' No hace na' Te explota el D.N. No te de más M.C. No sabe tu punto G L-A-L-O No caigas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Tú y yo Amores como el nuestro no espiran Yo soy tuyo, más tú eres mío Miente, si dices que ya me olvidaste De esos los seis pasados que me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos ¿Por qué te engañas y niegas lo que sentimos? Estás con alguien que no puedes amar Yeah Pensando en mí cuando lo vas a besar Yeah Explícame cómo le haces Probablemente pase Que eso fracase Atrévete, vete Conviértelo en un T.T. Atrévete, vete Conviértelo en un T.T. Dime qué ganas En ese amor incierto cierro esa ventana Baje la ilusión así por mi mueres de ganas Quítale el título de novio y dégalo de pana Yo siendo él me retiro Ya está un poco intenso Daré un respiro Tu feeling necesito un nuevo estilo Como decía mamá Si te tiro tu puente también retiro Una vez Solo nos basta una sola vez Después de eso no te he vuelto a ver Ya tus labios pertenecen a mis besos Y me piensas en exceso Una vez Solo nos basta una sola vez Después de eso no te he vuelto a ver Ya tus labios pertenecen a mis besos Olvídalo Bórralo De tu vida quítalo Que ya es hora de liberarte Pues él no te hace feliz Si eso a ti te aportura por dentro y te castiga noche y día te lastimalo Pasado archívalo Lo presente vívelo Lo futuro imagínalo Busca un nuevo aire y respíralo Suspira y observa cómo Se van curando enseguida Todas tus heridas Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo que te haga sentir querida Vos conmigo De amor ya no andarás nunca perdida Confundida Sedienta de cariño deprimida Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo que te haga sentir querida Vos conmigo De amor ya no andarás nunca perdida Sedienta de cariño deprimida